¿Dónde estamos? En Rosas En Rosas En Rosas Playa enorme Enorme Enormes Piaggio Bueno, ahora vamos a meter Vamos a ir caminando hasta la Playa del Pacino Vinimos de Cadaques, en el bus Dormimos una siestita Tardó 40 minuti Música Está el castillo, el puerto Ciudadela La Ciudadela Nos bajamos en la Ciudadela, que era la más cerca De la playita Bueno Muy bueno Playa Chanova Playa Chanova Música 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 Música